Buen día, ¿cómo le va? Sí, justamente esto es lo que ha ocurrido en la tarde de ayer. Ingresa a nuestro hospital un glasbo de 4 en 15, que tenemos que intubarla en ingreso, y la estamos sosteniendo respirada hasta que salga la derivación. Pero bueno, está en un estado crítico. ¿Cómo ocurrió esta situación? No tenemos muy claro cómo fue, según algunas fuentes se la encontró también en algo con agua, pero no lo tenemos claro tampoco, no hemos indagado mucho cómo fue, porque nos hemos abocado a la atención de la pacientito. ¿Inicialmente la ha podido reanimar? Sí, inicialmente se hace la maniobra de reanimación, y bueno, está intubada y se está sosteniendo con los aparatos. ¿En el tiempo que estuvo supergida, ¿pudo haberle ocasionado algún tipo de daño irreparable? Exactamente, sí. Eso se va a ver con el transcurso, ahora en 24 o 48 horas vamos a tener una información neurológica fiel, pero bueno, esto se sabe que si ha estado en paro, en cierto tiempo lesiones neurológicas la gran mayoría quedan. ¿Había agua en los pulmones? Sí, sí. ¿Esa tarea se puede realizar acá, esa extracción de líquido? No, se pone directamente en el respirador y ahí vamos, va eliminando todo. ¿A dónde podría ser trasladada? Y estos pacientes, nosotros tenemos otra, tenemos terapia extensiva acá en nuestra provincia, lo que es Trelew, Madrid y Comodoro.